Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Dogukan Gungor causó un revuelo con su respuesta al comentario del periodista sobre el personaje favorito. Dogukan Gungor, el personaje popular de KZLC Cacerbetti, uno de los lugares famosos de Estambul, provocó sonrisas en su entrevista reciente con un periodista de una revista. La entretenida respuesta del actor al comentario del personaje amado se difundió rápidamente en las redes sociales y provocó un ataque de risa. Gungor recibió grandes elogios por el personaje que interpretó en KZLC Cacerbetti, que también atrajo la atención de la prensa sensacionalista. Un periodista de una revista decidió preguntarle a Gungor qué pensaba el joven actor sobre su personaje, utilizando la expresión personaje amado. La respuesta de Dogukan Gungor causó revuelo. Gungor se rió y dijo, «Sí, es bueno ser un personaje popular, pero en realidad me tomo mi papel muy en serio. No es fácil ser el conquistador del cranberry servet. Recogí arándanos durante días, hice almíbar y quién sabe cuántas veces olí el lúpulo. Hay un gran esfuerzo detrás de ser un personaje popular», afirmó. Esta respuesta humorística hizo que el periodista y quienes lo rodeaban se echaran a reír. Este momento, que se difundió rápidamente en las redes sociales, reunió una vez más a Dogukan Gungor con sus fans. Este incidente, del que también se habló en el mundo de las revistas, provocó que el actor, conocido como el conquistador de cranberry servet, revelara una vez más su sentido del humor. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. En el resto de la entrevista, el actor regaló gratos momentos a sus fans al hablar de sus proyectos, su relación con sus compañeros de set y sus planes a futuro. Dogukan Gungor continúa haciéndose un hombre tanto por su exitosa actuación como por su enfoque humorístico. Misteriosa discusión entre la estrella de cranberry servet, Dogukan Gungor y Zlatur Koglu. Se han revelado las acusaciones que sacudieron al mundo de las revistas. Mientras Dogukan Gungor, el exitoso actor de la serie de PSO Televisión, uno de los canales más populares de Turquía, que ha batido récords de audiencia, sigue manteniendo al público pegado a las pantallas, un acontecimiento que tuvo lugar en el set de la serie sacudió recientemente la agenda de la revista. La supuesta discusión entre Gungor y su compañera en pantallas Zlatur Koglu sorprendió a sus fans, y encontró una amplia cobertura en la prensa sensacionalista. La supuesta discusión misteriosa entre los actores despertó la curiosidad sobre lo ocurrido en el set de la serie. Al parecer, el desacuerdo entre Gungor y Turquoglu parece haber perturbado por un tiempo el ambiente profesional en el set de la serie. Ojos curiosos queriendo conocer los detalles comenzaron a investigar las razones detrás de este misterioso suceso. Según la información obtenida por los periodistas de la revista, el motivo del incidente aún no está claro. Sin embargo, diversas fuentes afirman que el ritmo intenso, y las largas jornadas de trabajo en el set aumentaron la tensión entre los actores. Este desarrollo puede haber afectado negativamente las actuaciones de Gungor y Turquoglu en la serie, que contiene intensas escenas emocionales. También llaman la atención las publicaciones realizadas en las cuentas de redes sociales de Dogukan Gungor y Sla Turquoglu. Mientras el dúo permaneció en silencio después del incidente, los fanáticos comenzaron a especular sobre el tema en las redes sociales. Algunos fanáticos comenzaron a enviar mensajes de apoyo a los actores, pensando que estas acusaciones solo se debían a la intensa carga de trabajo en el set. Los productores de la serie KZLC Cazerbeti aún no se han pronunciado al respecto. A medida que los detalles del incidente se van aclarando, la curiosidad del mundo de las revistas y de los amantes de las series de televisión sigue aumentando. Los avances de esta exitosa serie protagonizada por Gungor y Turquoglu siguen dejando al público con gran curiosidad. Dogukan Gungor creó un desastre con su diálogo lleno de deportes electrónicos con el reportero en el evento de Harper's Bazaar. Dogukan Gungor, el actor principal de la popular serie de televisión turca KZLC Cazerbeti, saltó a la palestra con su humorístico diálogo con un periodista en un evento de revista. El famoso actor, que asistió al evento de Harper's Bazaar, causó revuelo con sus divertidas respuestas a una pregunta del periodista. En el evento donde se reunieron los nombres favoritos del mundo de las revistas, el nombre de Dogukan Gungor volvió a llamar la atención. Según Magazine News, el periodista le preguntó a Gungor, ¿Te has ganado una gran base de fans como un personaje muy querido en una serie de televisión que es vista principalmente por mujeres? ¿Cómo te afecta este interés? Planteó una pregunta de la siguiente manera. Dogukan Gungor respondió a la pregunta del periodista con un chiste único. Gungor se rió y dijo, ¿Es un personaje popular? ¿Ves la serie, hermano? Respondió. Esta respuesta hizo que tanto el periodista como la gente alrededor se echaran a reír. El humor del actor se difundió rápidamente en el mundo de las revistas, y tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Esta divertida respuesta de Gungor reveló una vez más porque es llamado no solo por su actuación, sino también por su personalidad sincera y divertida. Quienes están al tanto del mundo de las revistas predicen que Dogukan Gungor seguirá estando en la agenda con este tipo de entrevistas. La clara respuesta de Dogukan Gungor a las acusaciones de Slatürkoglu, nuestra paz en el set no fue perturbada. Dogukan Gungor, el actor principal de la popular serie de televisión turca KZLC Cacerbeti, sigue apareciendo en primer plano con las preguntas de los periodistas después de su humorístico diálogo en el evento de Harper's Bazaar. Esta vez, Gungor dio una respuesta clara a las acusaciones de que peleó con Slatürkoglu en el set y no habló. Una de las preguntas que el mundo de las revistas espera con impaciencia es ¿Peleaste con Slatürkoglu en el set o no hablas? Dogukan Gungor respondió a la pregunta de una manera muy significativa. Gungor se rió y dijo, Nuestra paz en el set no fue perturbada, todo va muy bien. No hay ningún problema entre nosotros Isla. De todos modos, no. Deberíamos preocuparnos demasiado por esos rumores, cada uno debería ocuparse de sus propios asuntos. Con esta declaración de Dogukan Gungor, quedó claro que las acusaciones en el set no reflejaban la verdad, y que las relaciones entre los actores eran sólidas. Si bien las sinceras declaraciones de Gungor demostraron que no había ningún problema entre él y Slatürkoglu, también demostró claramente su postura contra los rumores que circulan en el mundo de las revistas. Esta declaración no solo tranquilizó a los espectadores y seguidores de la revista KZLC Cazerbeti, sino que también demostró una vez más la postura profesional de Gungor. A medida que el actor enfatiza su amistad en el set, la curiosidad sobre el futuro de la serie, y los episodios que encontrarán los espectadores ha aumentado. Estas actitudes de Gungor complacen a sus fieles seguidores, y crean una imagen pacífica en el mundo de las revistas. La respuesta clara de Dogukan Gungor a los rumores, no nos importan los problemas, somos profesionales. Dogukan Gungor, el actor principal de la popular serie de televisión turca KZLC Cazerbeti, aclaró las acusaciones que circulan en el mundo de las revistas en el set. Al responder a las preguntas de los periodistas, Gungor afirmó que no hubo ningún problema en el set y que priorizaron su profesionalismo. Hablando de las preguntas que siguieron a su diálogo humorístico en el evento de Harper's Bazaar, Dogukan Gungor dijo, No hay ningún problema en el set, trabajamos muy bien. Hacemos nuestro trabajo, procedemos profesionalmente. Por supuesto, puede haber problemas en la vida empresarial, pero soy demasiado profesional para preocuparme por ellos, afirmó. Gungor continuó con sus palabras y dijo, trabajamos en armonía como equipo en el set. Todos se respetan unos a otros, y nuestro objetivo es hacer un buen trabajo. Los rumores que se difunden en el set no tienen nada que ver con la realidad. Aquí nos centramos en nuestro trabajo, y nos esforzamos por presentar una serie de calidad al público, afirmó. Estas claras declaraciones del actor muestran que las acusaciones en el set no reflejan la verdad, y que el equipo de KZLC Cazerbeti está trabajando en armonía entre sí. La postura profesional de Gungor y las respuestas claras a las preguntas tranquilizaron a sus fans y seguidores de la revista. Además, como subraya Gungor, actuar profesionalmente en lugar de centrarse en los problemas que surgen en la vida empresarial destaca como un factor importante que contribuye al éxito. Esta actitud de Dogukan Gungor y el equipo de KZLC Cazerbeti continúa ganándose el aprecio de los amantes de las series y los espectadores de revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.